Y así queda el mismo, y se vuelve ¡Ahhh! 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 ¡No crea! ¿Es una pista para moto? ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Ya! 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 ¡Los topo! ¡Bien! ¡¿Cómo es que llevo esto? ¡Bien! ¡Que tengo esto en la mano! ¡Voy! ¡Yo la tiro de frente! ¡Yo no la atarde! ¡Ehhh! ¡Polengue trapo! ¡Ven! 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 ¡Vve! ¡Ven! ¡Ven! El carna, el carna, la mala de la carna. ¿Todo un niño a la vez que llamaba eso? Sí. Prensa, ¿cierto? El día de la mañana. 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 ¿Por qué se fue? El día de la mañana. ¡Pégale, pégale! qué hermosa